Sí, fíjense que el DIF municipal tuvo a bien comprar celulares, hablar con los directivos de diferentes secundarias y entonces buscar los mejores promedios y es que estamos buscando y es que hemos entregado estos aparatos electrónicos que adelantan a la tecnología y que van a ayudar a nuestros jóvenes en su proceso de educación. Hablamos de cerrar con un importante, ¿no es para personas vulnerables? A ver, la situación aquí, y lo comento, sí son personas que tienen necesidad, pero que tienen grandes aspiraciones y que tienen las herramientas para alcanzar sus metas y objetivos. ¿Trabajando desde el día uno con estos sectores? Exactamente, estamos muy felices y me siento muy agradecido por el trabajo que el DIF municipal, que la junta del DIF municipal, que la integran mis compañeros regidores, que todos los que integran finalmente este tipo de iniciativas, logran, miren los resultados. ¿Se seguirá trabajando y fomentando? Se seguirá trabajando y se seguirá fomentando los mecanismos que ayuden en la educación. ¿Se seguirá trabajando para todos esos equipos que hoy fueron beneficiosos? Que tienen, para todos los que hoy fueron beneficiosos, tienen mi respeto, tienen mi cariño, tienen nuestra admiración. Y lo que hacemos, lo hacemos pensando en que, en ocasiones, desconocemos qué tantas dificultades o problemas se enfrenten. Pero lo que sí podemos saber es que con esto aligeramos la carga y damos un empujoncito leve al proceso de su educación. Gracias. Gracias. Bien. Esta tarde me siento muy contento. Gracias, maestras, por estar al pendiente. Gracias por ser testigos de lo que viene haciendo el sistema municipal DIF. Ellos gozan de un presupuesto independiente. Ellos son un órgano descentralizado, pero que es supervisado finalmente por una junta que se forma precisamente por mis compañeros, la regidora Erika, por la regidora Alicia, por nuestra síndico municipal. Gracias. Gracias.